Chicos, recuerden que hoy nos correspondía resolver la práctica de estudios sociales. Entonces, vamos a iniciar con la revisión de la práctica. El primer punto que vamos a revisar dice, Escribo el nombre del presidente de la república que impulsó las reformas de 1940. Y el que sigue es completar la tabla con las principales reformas de la década del 90. Ahí viene una indicación que podían ver la ficha 1 de la línea del tiempo, que se encontraba en el folder de junio y julio. Ahí se encontraba también y también la veíamos en el de agosto. ¿Cuál es el nombre del presidente de la república? Don Rafael Ángel Calderón Guadalupe. ¿Cuáles fueron las principales reformas de 1940? Bueno, la primera fue la fundación de la UCR. La fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social. La creación del Código de Trabajo. Y las garantías sociales. ¿Y cuál es la importancia de cada una de estas reformas? Pues la importancia de la UCR, que es el principal centro de enseñanza superior, además de un impulsor del desarrollo de investigaciones y desarrollo cultural. La fundación de la Caja es vital en el cuidado del pueblo costarricense, además de los regímenes de pensiones y de seguridad social. La creación del Código de Trabajo. Describe los derechos con los que se cuenta cada persona trabajadora del país y las obligaciones de los patrones. Y las garantías sociales es un artículo en la Constitución Política donde se vela por la igualdad de todas las personas que vivimos en nuestro país. El siguiente indicador habla de los derechos constitucionales. Y la primera pregunta es, ¿qué son las garantías sociales? Entonces podemos responder la que son reformas políticas progresistas realizadas en Costa Rica en los años 40, a raíz de la alianza entre diferentes figuras políticas y religiosas en beneficio de las clases trabajadoras. Entonces, ¿cómo se llama el documento donde están escritos los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos costarricenses? La Constitución Política. Aquí nos toca y dice, escribe un ejemplo que represente los siguientes derechos ciudadanos que se contemplan en nuestra Constitución. Entonces, vamos a escribir ejemplos de lo que nosotros consideremos. Derecho de reunión, reunirme con mis amigos a conversar, ser parte de un equipo de fútbol, ser parte de un partido político, alguna asociación cooperativa o cualquier otro. Y aquí ustedes pueden poner ejemplos específicos, ya más específicos. Derecho de opinión, es el derecho de expresar lo que yo pienso, siento, en redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación. Igual, aquí ustedes pueden poner el ejemplo que ustedes consideren. ¿Qué sé yo? Que Lucía estaba disconforme con el resultado de un examen y lo escribió en su muro de Facebook. Igualdad ante las leyes. Todas las personas tienen los mismos derechos y deberes ante el Estado sin importar su color de piel, raza, religión o creencias. Igual, ustedes van a poner un ejemplo cualquiera. El que ustedes quieran de lo que me represente este punto. ¿Qué sé yo? Que Lucía tiene, usa silla de ruedas y quiere ser parte de una cooperativa. O que Juan es ciego pero cometió un asesinato. La ley lo va a tratar igual o diferente solo por el hecho de ser ciego. Y en libertad de tránsito, es el derecho de moverme a cualquier parte del país cuando yo quiera. Igual ustedes aquí pueden poner que van a ir de paseo a Guanacaste o que quieren ir de paseo a La Fortuna o que quieren pasar por el centro de San Ramón a la una de la mañana. Eso es lo que ustedes decidan poner ahí de ejemplo. El siguiente indicador es sobre la participación ciudadana. Entonces, el punto uno dice, defina qué es la participación ciudadana. Participación ciudadana es formar parte y tomar parte de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Sigue diciendo, escriba espacios donde puedo participar en la comunidad. En la escuela, en las iglesias, en asociaciones juveniles, cooperativas, espacios deportivos y actividades organizadas por la municipalidad. Hay muchísimo en que participar en cada comunidad. Este indicador es el que vimos en el mes de septiembre con el tema de la independencia. Y teníamos que completar ese texto que estaba ahí. Dice que el 15 de septiembre celebramos la independencia. La misma se firmó en lugar Guatemala. En ella se decretó que las provincias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica ya no serían parte de España. El día 13 de octubre llegó a la ciudad de Cartago el acta de la independencia. Y el día 1 de diciembre se declara Costa Rica independiente del reino de España. Hice el siguiente. Este tiene que ver con los símbolos nacionales. Entonces, hay que completar la tabla con el nombre y el significado de cada símbolo nacional. Bueno, la marimba. El primero. Representa el folclor costarricense, principalmente el guanacasteco. El teatro nacional representa la arquitectura y la tradición cultural costarricense. El árbol de no guanacasteco fue declarado símbolo nacional como agradecimiento al pueblo guanacasteco por la anexión. Y el manatí, que representa la fauna marina del Atlántico, fue declarado símbolo nacional para evitar su extinción. El siguiente indicador es el que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas. Y la pregunta 1 nos pide cuatro drogas de uso legal. Aquí tenemos el cigarro, los cigarros, el alcohol, los inhalantes, como pinturas y pegamentos, y los medicamentos recetados. El punto número 2 dice, anota cuatro consecuencias para la salud del abuso de drogas, alcohol y tabaco. Alejamiento de la familia, pérdida de amigos, enfermedades en piel, dientes, órganos como el corazón, pulmones, hígados, y el daño permanente al sistema nervioso. La número 3 es personal, por eso no hay respuesta. Porque dice, anote cuatro razones por las cuales usted no consumiría drogas. Les están hablando directamente a ustedes, a cada uno de ustedes. Porque ustedes no consumirían drogas. Y aquí, este es el tema de redes sociales y convivencia. Dice el punto A. Observo la imagen y defino qué son las redes sociales. Las redes sociales son estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquías o límites físicos. Cuatro normas de convivencia que se deben practicar en las redes sociales. Yo voy a poner unas, pero recuerden que ustedes tenían 10 en el folder. Podrían escribir cualquiera de estas. Respetar las opiniones de todas las personas. Escribir respetando las normas básicas de convivencia. Saludar, despedirme, no usar un vocabulario eso es, ni faltarle el respeto a las personas. Y el C. Justifique con dos razones por qué se producen conflictos en redes sociales. Para mí, y es mi punto personal, chicos, generalmente se producen por falta de respeto y empatía. Muchas personas no aceptan los puntos de vista de otras personas y por eso las atacan. A través de las redes sociales las personas siempre van a mostrar más valor para atacar, humillar, ofender, ya que no están frente a frente a la otra persona. El estar detrás de un teclado les da el valor para humillar, atacar y ofender. Cosa que si fuera frente a la otra persona, en muchas ocasiones no lo harían. Bueno, chicos, esta fue la práctica para la estrategia sumativa de escudo y suciente. Mañana nos vemos con la práctica de escudo. Chao.